¿Qué es lo que tanto desenvuelve de él? Tiene pescado como una dos bolsas y lo metí Él trae como unas cinco bolsas y todo Sí ¡Je! Cómo se llega el olor de rico Vale, sí ¿Cuánto tiempo tienen de tenerlo marinado? Dos días, un día Uno Ya veinticuatro horas Ayer en esta hora quizás lo marinamos No más noches Esas son longas, ¿eh? Atún ¿Los preparativos que llevan? Aquí solo le echamos mostaza Tiene ajo Cebolla, como pueden ver Y este... Salsa negra Y este... Salsa negra No sé lo que lleva Conzume y un poquito de sal No está caliente todavía No está caliente todavía Este... Es... Es... Es carne de pescado atún No está caliente ¿Y algunos pedazos vienen a muy carnita? ¿O siempre trae espinas? No No está caliente No está caliente Y este de... Atún Muy rico Muy delicioso ¿Mira? Exacto Lo cual este ya está preparado O sea, ya no... Ya no necesita más que solo freírse No, no es que solo luchar con la cacerola Y comerlo Sí Y esa carne Lo que me gusta a mí Que no queda ni muy aceitosa No Es lo bueno Pero no... Pero es de pescado Porque hay otro que se absorbe Hay uno que sí Absorbe bastante aceite Pero este no Es... Dora también Dora, ¿no? Ajá Dora la exploradora Dora, ¿no? Dora ¿Cuánto... Salen los dos pescados? ¿Cómo así? ¿De dinero? Ajá Pues dice que yo los mandaba a comprar Y mi papá me dijo que llevara una lancha Había salido de una lancha Y que haya bastantes atunes Y me dijo Que si vas a mandar a comprarme Que lo voy a comprar yo Me dijo Y le di el piso Pero cuando venía Me dijo que no se los habían vendido Pues... Por lo menos Han de estar valiendo Como a dos dólares Quizás Cada uno Pero está... Empiezan a salir Pero cuando hay bastantes Está barato Pero... Pero yo siento que dos dólares Estos pescados Están bien baratos Sí Y que este pescado En lo personal A mí me encanta A mí también Me gusta más Que ese... Boca colorada ¿Qué es el más caro? Supuestamente El Boca colorada Es el mejor pescado que hay Pero no personal A mí no me gusta Porque la carne Es muy simple En cambio Me gusta más eso ¿Sabes qué es lo que no me gusta a mí Ese pescado? Boca colorada Que es muy escamoso Eso también Muy escamoso Y en realidad Yo lo comí forrado Y no sé Pero... No hay como este Pescado Incluso este no trae escamas No trae escamas Y no trae mucho Y la carne Y... Y esos pescaditos Como que le llaman hoja Es un pescado También También Imagínense Y eso ya está Como... De chile Ya... Como el... La última calidad Ah, sí Ya no está en calidad Imagínense Miren ahí Para los amigos Que no creen Que ya van a ver mangos Miren También Ya están los palos Bien llenitos De flores Para prepararse Para dar cosecha De manguitos Así que por aquí Está llenita Friando lo que son Pues... Filetes O carnitas Bueno, no son filetes Son claramente Son... Las hojitas Sí Porque los filetes Creo que el corte Es diferente Sí Solo echar miguelete Puede ser un corte Que... Miren cómo está quedando Riquísimo Ahí empieza a dorar Ahí le vamos a dar otra vuelta Para que siga dorando ¿No? Sí Y entre más tiempo El aceite está súper más caliente Ajá Se dilata menos Está bueno Pero... Pero... Como huele Le digo Huele muy bueno ¿Y las tortillas? Uy mi amor Todavía me la van a vender Fíjate Eh... Calientitas o... Eh... Me dijeron que calientes Pero a ver O sea... Echadas de ahorita o... Ajá Uy mi amor Así es... Calientitas Recientitas Recientitas ¿Qué quieres? No quería ver ahí Pero me acuerde que... Este... 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 El salón Este... Este... Ahí viene lo... ¿De cuántos pescados? Dos... Eh... Uno y la mitad Porque ya nos habíamos comido la mitad nosotros Ajá 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 ¿Cómo que es culebra? Ajá Este... Diana come culebra La vamos a poner Ah va Diana por primera vez se atreve a comer culebra Ajá Las culebras, amiga Y mientras que Marta anda vigiando ahí a ver qué hace Esperaste que te caiga una chispita de aceite ya vas a ver Ajá Ajá Así es que vamos a parar por aquí el proceso en lo que se van friando Y luego les mostramos Cómo quedarme Y... Y... Gracias a Dios por... Por estos sagrados alimentos que se van a disfrutar Hay que decir Ayúdame Como de vez el señor salve a ver Ajaj El mío señor salve Está serio Ay miren esta cocina produce huevos Ajá Y la otra cacerola, siempre sale. Aquí lo que tiene que hacer es ponerle... Ahí viene la niña. Está tirando mucho, mucho. Hasta aquí en el suelo ha caído el aceite donde estaba siempre explota. Como que se agarra aire y se explota el aceite. Si, Matejito va a dejar para allá mejor. Ya le voy a regalar su video. ¿Cómo quedó? Porque es el último que va. Puro chicharrones ya ven. Riquísimo, pura carne de reza. Y aquí le vamos a agregar una salsita. Los ajitos bien ricos, bien doraditos. Ay, a mí me encanta el ajo. Yo para el ajo estoy buena, crudo, cocido, frito, como sea. No, 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 no. ¿Y cuándo? ¿Lo vean ver? Aquí sabe qué es lo que necesita ponerle papel aluminio así para... Yo te voy a hacer para que no me la vayan. Si. Allá también están cocinando. Si, está muy cortado. Vamos a ir a ver. Si. Por todos lados. Si, ahorita. Allá está una casa. ¡Ey! El cincho está devanando aquí, ve. Pero de aquí lo voy a grabar porque me acerco más. Si. Ahí están friando, miren, el pescado cincho. ¿Qué es lo que llame ese? Sí. Un grande filete. Este, ese pescado dicen que sí es riquísimo. Sí. Pero aquí está mi hermana, la morenaza de fuego, pues, fogoneando para echar unas tortillas. Sí, porque ella tiene hambre. Sí. Jejeje. A Diana, Diana le va a comprar las tortillas a mi hermana. Sí. Esta es la más grandecita. ¿Qué le gusta a él? O sea, está caña. Muy chiquitilla la está haciendo. Ah, usted me dijo que no le gustaban grandes. Es que, es que, es que mi mamá tiene varios moldes. Porque mi mamá, mi mamá tortilla delgadito, grueso, grande, chiquito. Y unas no parecen tortillas, unas que parecen nuégalas. Sí. Pero todo es que, que queden cosas... Yo, cuando estoy bien mal, yo las he hecho así, para que estés ligero. Rápido. Para que estés ligero. Para que estés ligero. Pero con una queda una salida. Sí. O sea, es que son mataclientes. Son mataclientes. Sí, hombre. Con una queda uno bien tranquilo. Sí, hombre. Sí. Bueno, entonces vamos a ir ya viendo este video. Porque ya solo estamos esperando las tortillitas para comer los sagrados alimentos. Así es. No. No.